Vamos a hacer mi vestido de aniversario, yo les pedí que me ayudaran por la mejor opción y ustedes decidieron que el vestido drapeado era lo mejor para una cena elegante. Esto fue muy fácil porque prácticamente la tela hace todo el diseño con su caída, lo difícil es que tiene mucha pedrería y hay que quitársela para poder unir la tela y coserla, así que con un martillo empecé a martillar toda la pedrería para poder cortar y hacer el diseño de la tela. Aquí se ve fácil y resumido pero de verdad que me llevé mucho tiempo quitando los cristales. Voy a utilizar una cadena negra para la parte del cuello que es lo que va a sostener todo el vestido y le vamos a hacer la bastilla porque me queda súper largo. A pesar de que ya le quité los cristales igual tengo que tener mucho cuidado porque si la aguja llega a tocar un residuo de cristal se atora horrible. Cosemos los últimos detalles a mano y ¡tará! Este es el resultado, de verdad me encanta la transparencia que tiene esta tela y lo pienso usar con algo negro abajo o algo beige para que simule que no hay nada, pero ¡wow! ya lo quiero ver puesto para este día, me encanta.